Para dar lectura a la minuta de acuerdo que se llegó en el Sindicato Nacional. Estando reunidos en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud el día 4 de septiembre del 2013 de las 10.30 a las 14.30 horas por parte del Comité Ejecutivo Nacional del CENSA y por parte de las planillas contendientes llegando a los siguientes puntos. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a bajo firmantes manifiestan en relación a las supuestas irregularidades electorales que hasta el momento no cuentan con ninguna acta de escrutinio general final ni actas de escrutinio de las casillas instaladas en la realización del proceso electoral de la sección 22 donde se declare alguna planilla ganadora del proceso electoral de la sección 22. Se firma por los representantes del Comité Ejecutivo Nacional y las planillas Benjamín Rodríguez G. Secretario de Prevención y Asistencia Social Francisco Bezavil C. Secretario de Convictos del Decreto Federal Javier Chapa A. Representante del Comité Ejecutivo Nacional y las firmas de los cuatro candidatos y de los cuatro representantes generales de cada planilla. El sindicato nacional no tiene nada de resultado del proceso. Por tal razón no han emitido un comunicado donde ya se declare oficialmente una planilla ganadora. Pero mientras tanto nosotros no tengamos un documento oficial, no hay ganador, según la minuta que se elaboró hoy en la Ciudad de México. A todos aquellos compañeros que puedan atestiguar, no necesitan ir al sindicato nacional que fueron coaccionados al voto por alguna dádiva del tipo que sea, nada más hay que pedirle a los compañeros que lo hagan por escrito, en puño y letra, nada más que sea legible, y que le anexen una copia de su credencial de lector. Aquellos que vayan a dar un testimonio por escrito, hay que nosotros darles la confianza, hay que cuidarlos y hay que asegurarles que no va a haber ninguna represalia. Yo lo que propongo es que el compañero Héctor y su comité ya no regresen a este centro de trabajo. Por eso es la urgencia que convenzamos a los compañeros que fueron sujetos de cualquier dádiva, electrodoméstico, en especie como fueron los valles de gasolina para regulación sanitaria, todo lo que tengamos que hacer, videos, fotografías, llamadas telefónicas que quedaron grabadas, que vimos que le dieron agua al compañero, presentarlo, pero lo principal es que los compañeros tengan el valor, porque nosotros ya le manifestamos a las autoridades del instituto, pero también a las autoridades nacionales, que no vaya a haber ninguna represalia, ningún condicionamiento, osdigamiento, acoso, ni mucho menos. Ya ahorita no es ni la petición de Toño, ni de Antonio Mendoza, ni de Ramón, ni de Rafael, la petición es en conjunto para mantener la unidad. Nosotros tenemos la razón, porque todos fuimos víctimas del atropello, entonces lo que hay que hacer es hoy mantenernos más unidos, mucho más fuertes, y que tengan toda la confianza, no solo en los cuatro candidatos, sino también en nuestros representantes generales, porque vaya, que tenemos agallas para eso y para más. Hay que mantenernos unidos. Ya cada representante de planilla tenemos copia de la minuta, nosotros hay que sacar copias y hay que empezar a pegar por todos los centros de trabajo. Con esto se va a desmentir lo que ellos andan haciendo. Pero aquí lo importante es que cuidemos la casa, que no esté vacía, porque pueden llegar y se meten los ratones. Muchos de ustedes tienen la incertidumbre de que qué va a pasar, que lo están amenazando, que le están diciendo que les van a poner faltas y que todo ello. En virtud de esto, y como ya se había acordado por nuestros representantes, por nuestros candidatos, en la visita que tuvieron a Palacio de Gobierno, se acordó algo que aquí está plasmado en este documento. Es un documento que dice, va dirigido al licenciado Víctor Ayala Vázquez, subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, participaron funcionarios del Instituto de Salud del Estado de México, y en la cual se acordó que derivado del conflicto y ante la necesidad del tiempo para atenderlo y resolverlo, se amplían las facilidades administrativas para todas las planillas, que quede claro, para todas las planillas contendientes, con sus comités de propaganda. Nuevamente solicitamos a usted, girar sus instrucciones a efecto de poder contar con las referidas facilidades administrativas, hasta que este asunto sea resuelto en definitiva. Demos a nuestros candidatos toda la confianza, porque solamente así vamos a llegar unidos y fortalecidos, hasta que consigamos el objetivo común, que es, no llegará Héctor a esta casa, que es la casa de los trabajadores. No tengamos miedo. Todos ustedes que están aquí es porque son líderes en algún centro de trabajo. Nosotros hay que infundirle esa seguridad al compañero trabajador. Somos la mayoría de la base trabajadora, la que estamos dispuestos a no permitir que este comité regrese a representarnos. Acuérdense que la autoridad máxima de nuestra organización sindical es la base trabajadora, en mayoría, y creo que hoy por hoy, somos la mayoría que no estamos de acuerdo.